Este también estaba en... No me quemes, wey. Lo suficiente tengo con lo que voy a ver. O sea, supuestamente tiene una forma chida de abrirse y que mola un montón, ¿vale? Eh, que no me dispares. Poco a poco. Chiquito así ya, ¿no? A ver. Vamos. 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 Ataca al cerro. Vamos. 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 A tu y yo nos vamos a llevar bien. Vale. Yo no te voy a molestar a ti. Y tú no me vas a molestar a mi. Es un buen trato. A que si. Yo no me voy a acercar a tu casa. Que es la lava. Ahora esa es su casa. Qué míralo, cómo... Aparece y desaparece entre la lava. Qué majete. Hola. Qué pena. Qué pena. Au. Hola. Hola, Pepe. Uh, para mejorar mi mochila. Muchas gracias, Pepe. Siempre es un placer hacer negocios contigo, Pepe. Bueno, Pepe, adiós. Vale. . . ¡Gracias!